Muy buenas noches a todos los seguidores de las redes sociales, estamos en vivo y directo en estos momentos para la plataforma Chincha Red. Y como lo habíamos mencionado ya hace un par de horas, el día de hoy vamos a entrevistar al mayor retiro, Antauro Malatá, sobre el líder etnocacerista. Y como sabemos, en estos momentos hay cierta información que ha sido creada por la derecha. Hoy la derecha está aprovechando un momento de coyuntura para tratar de desprestigiar la imagen, el trabajo del líder etnocacerista y también de los mismos etnocaceristas. Con lo que pasó el día de ayer en una conferencia de prensa realizada en la Plaza San Martín. Vamos a conversar con el mayor. Mayor, buena noche. Su saludo a la población que está viendo en estos momentos. Con Petrobras de Chincha, un saludo combativo. Mayor, vamos a empezar a conversar el tema de cajón. Vamos a olvidarnos un poco la historia de cómo salió de prisión, los 18 años, porque estamos en una coyuntura política-social que está derramando sangre. Hay dos hechos políticos. Un hecho político-social que pasó el día de ayer y un hecho político el día de hoy que prácticamente va a cambiar la historia del Perú y va a cambiar de repente el actuar de ustedes como líder etnocacerista. La población en estos momentos, Mayor, está pidiendo a gritos a un líder. Líder de nivel nacional no los hay en el Perú. Si hablamos de dirigentes, creo que casi todos están corrompidos por la derecha. El día de ayer, la población que estaba en la Plaza Martín y que viene resistiendo varios días en esta protesta, en esta marcha, y ojo, la protesta, la marcha no es, digamos, en defensa y protección de Perú Castillo. La protesta que se vive hoy a nivel nacional, sobre todo en el cercano de Lima, es porque al peruano se le está quitando el derecho a elegir a su presidente. Ahora, quien elige al presidente es el Congreso. O sea que nos han quitado el derecho constitucional que hemos tenido todos los peruanos para que ahora el Congreso, los 130 congresistas, nos pongan a la fuerza un presidente. Mayor, el día de ayer, la población que estuvo esperando a usted, porque se enteró que usted llegaba a la Plaza Martín, la población se denarreció en ese momento, adentro pedían Taurumala, pero pedían que el mayor Taurumala lidere la protesta, que encabece la protesta, porque hoy los manifestantes están sin rumbo, no hay un líder, mayor, no hay un líder, entonces no hay quien nos guíe. Cuando se enteraron que usted llegaba, la población le nació una esperanza. Va a entrar Antaurumala, ¿no? Antaurumala que se reveló contra el gobierno corrupto de Alberto Fujimori, Antaurumala que se reveló contra el gobierno corrupto de Alejandro Toledo, y que después de 18 años de estos procesos, vuelve, y con la misma ideología, con los mismos principios. Mayor, ¿qué pasó el día de ayer para que la población, ciertos medios de comunicación que están aprovechando la coyuntura de ayer, lo están tildando de traidor? Mayor, ¿qué nos puede decir a la población que lo está viendo en este momento sin vivo en directo? Bueno, yo quisiera saber, que se me especifique en esos medios, traidor a quién, o la traición a quién. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que lo hago. Entonces, lo que yo quiero explicar es lo siguiente. Yo llegué a dos rebeliones. Claro. He estado preso por ambas. He salido en la última y en el 30 de los 18 años. Y ahí estoy recorriendo el país y, a la vez, he programado, antes de la desintegración de la competencia de Pedro Castillo, una marcha para el mes de marzo por medio de un millón de ciudadanos. Esa es la tarea en que me he encontrado hasta que se dio el golpe de Estado contra Castillo. Eso hizo que interrumpiera mi marcha y viniera acá a Lima y replantear otra vez la situación. Pero, en ese replanteamiento, obviamente, he estado debatiendo internamente con la dirigencia no capitalista, que para marzo ya es muy caro. Obviamente, había que anticipar. En eso se ha dado el cierre, o sea, digamos, la deseneciación de Castillo, la vacancia. Obviamente, a nosotros, de alguna manera, nos ha sorprendido porque yo pensábamos que en los votos no los iba a alcanzar el Congreso. Entonces, no quiero discutir los entretelones, las precipitaciones que pudo haber existido. Pero ahora que yo estoy saliendo simultáneamente, ya estoy denunciado. ¿Por qué la denuncia? No, yo estoy ahorita con una denuncia por varios congresistas de los partidos de derecha del Congreso por sedición. ¿Por sedición? Sí, justamente por invocar el cierre del Congreso desde las plazas del sur, por invocar la Asamblea Constituyente, por invocar el escarmiento histórico y por invocar una nueva república. Entonces, yo ahorita estoy bajo una carpeta fiscal. Estoy arriesgando una defensión en cualquier momento. Simultáneamente a eso, ha salido por redes sociales que el alto mando de la policía se ha reunido y prácticamente me está advirtiendo a la policía que está aquí y creo que sí. Y ahora lo que está pasando en Andahuayla, de alguna manera está pasando en los sitios donde se dieron los mítines más exitosos en nuestra gira. Entonces, yo estoy observando eso. Ahora, yo vi una conferencia de penas. Quiero hacer bien los hechos de televisión. Así como se regresaron en el Andahuayla, sobre la vecina de policía, acá a la derecha y cierto sector de sospechosos, de los hechos, digamoslo así, están desplazando los hechos. Yo soy expreso político, ahora estoy en libertad, y estoy apostando ya vía la vía electoral, donde hemos dejado la época de rebelión. Entonces, eso lo he dicho anticipadamente y por eso se convocó a un presidente patriótico. Era esta situación y yo puedo aceptar que por mi formación de militar en el riesgo de los reglamentos, entonces yo, al notar que ya salió la resolución publicada en el peruano, obviamente es una resolución oficial. Y entonces, ustedes lo quieren al hecho oficial de que hay una resolución en el Estado peruano, ella la nombra, ya la resoluce como presidente de la República, es oficial. Es un hecho que yo diferencié. Es más, el presidente Lula de Asilva ya también se ha saludado, ya la reconoció, entonces, para mí es un referente también. Entonces, y no estoy hablando a otros presidentes también de izquierda de la región. Unos están en proceso, pero en esa situación en que yo me referí, en ese momento, en mis palabras, yo me referí que... Obviamente, que es un hecho. No nos agrada, por supuesto que no nos agrada. Está mal, por supuesto que está mal. Eso digo, ¿no? Entonces, mi posición es la siguiente. Yo estoy convencido... Primero, mis banderas de Andagüedas no las he agregado para mí en un momento, ¿no? Estoy convencido que cuando eso se debe cerrar, estoy convencido que es injusta la prisión de Pedro Castillo. Si bien es cierto, es difícil defenderlo moralmente, es para mí necesario defenderlo políticamente. Eso yo no quiero defenderlo, si bien es claro, ¿no? Es muy difícil defender moralmente a Pedro Castillo en lo que se trata de Castillo, pero hay que defenderlo, y debemos defenderlo políticamente, porque se trata de impedir que la presidencia, el Ejecutivo, la República, se incline para el público constitucionalista. Entonces, ahí es donde también entra mi perspectiva, porque yo debo ser racional ante este motivo, ¿no? Yo analizo las cosas. Yo también estoy de acuerdo. Ahora yo considero que si bien es cierto que he reconocido un documento oficial que sale en el peruano, que sale una ciudadana que se llama Marina Bollarte como presidenta, yo como autoridad no la reconozco. Menos aún ahora, con los dos muertos en Andahuayla. Yo me identifico mucho con Andahuayla. Entonces, lo que quiero terminar de decir es que nuestras banderas, ¿no? No las hemos arreado en ningún momento. Ahora bien, si acá yo pienso que la gran decisión está en el cerebro de Ina Bollarte. Ellos ahorita tienen una incrucijada. O da referencia a la opción del Congreso Fugio Montesimista de pretender prolongar la vida de la republiqueta globo neoliberal y la bajatista corrupta en Sisma y va a terminar ella muy mal. O se pasa al lado de sus banderas originales. Entonces, mi posición es no cerrarle el camino para lanzarla a los brazos de la derecha. Conminarla. Conminarla. Es lo que yo decía ayer. Conminarla a honrar sus promesas de campaña que son la Asamblea Constituyente, Nueva Constitución. Es todo eso que estamos hablando. Porque si no, si ella sale, entraría General Willard. Entonces, ahí sí iba a ser el choque y iba a ser la situación peor. La derecha es pura. Pero esa es la línea de sucesión. Porque cuando dicen, si sale el castigo, yo estoy viendo un hecho consumado que ya sale en el peruano. Por si está mal, digamos, perfecto. Pero vayamos al hecho consumado en sí, al hecho político. En la línea de sucesión de correspondida al goloar, está ahí. Estamos combinando que se pase al lado del pueblo y que honre su lealtad tanto a su planteamiento durante la campaña electoral ponemos su lealtad a su ex jefe, que era Castillo. Él ponemos su plancha. Le lleve lealtad. Entonces, obviamente, la prisión del castillo totalmente injusta porque hay esos cachalotes que han robado por los millones como Yanta, como Kuczynski, como... Están libres. ¿No? Pero hasta ahí no es el racismo. Eso sí lo reconozco. Entonces, lo que quiero saber es, por sentido común, los líderes de opinión pensamos, ¿no? Más allá de la emoción. Conviene, no es tan más conveniente combinar, agotar los esfuerzos carácteros o lo arte que pase al lado del pueblo o por lo menos acelere y convoque a elecciones adelantadas porque eso va a ser el siguiente paso que es la Asamblea Constituyente en la Constitución que se interesa por eso. Entonces, porque si no, la ultraderecha con William Zapata, con Cueto, con Ghiabra y con el general, el almirantillo Montoya van a hacerse las riendas del Perú donde durante seis meses o más, tranquilamente más, porque pueden hacer modificaciones en la Constitución porque el Montesinos y ahí sí se viene una guerra civil. Entonces, yo, yo, yo pienso, ayer no hubo un mitin, no hice mitin, hice una conferencia de prensa y la gente se aglomeró. La población lo clamaba. Sí. Lo clamaba. Yo no escuchaba nada porque yo estaba adentro de un recinto cerrado. Mayor. Puede ser, pues normalmente nos aclaran. Claro, Mayor, yo que lo entiendo a lo que usted se refiere porque si yo... Esa es la explicación política, pero... Claro, yo lo entiendo, pero Mayor, seamos consecuentes con la realidad de las personas. La población, como lo voy a repetir, está buscando en estos momentos alguien que nos guíe en esta lucha. Te agradezco la pregunta. Mire, compatriota, yo ya he sido soldado, he sido caete, he sido torreonero, he sido cabo, he sido subteniente, teniente, hay un mayor. Yo, es más, yo ya estuve en primera línea durante dos rebeliones. Me costaron dos prisiones, 18 años, destrucción de mi familia, de cientos de reservistas también. Salvo, hace 90 días, yo estaba entre cadenas y rejas. Estoy formando un reto patrónico en las geras y ahora sucede esto. Yo ya estaba, yo no estoy dirigiendo. Yo voy a hacer una analogía el ajedrez. El ajedrez son, la política tiene mucho ajedrez, hay una relación de jerarquía. Entonces, yo no puedo estar en primera línea porque mi jerarquía ya no me lo permite. Porque, ya lo estuve. Entonces, a lo que voy es, ¿no? Yo pienso que, si yo, soy una opción para nuestro pueblo, y ya pague de chocas. Claro. Y entonces, ya demostré, ahí están las nuevas dirigencias. Además, yo estoy casi con órdenes de captura nuevamente para hacer mi tercera prisión. Y además, ya el alto mando me está echando la culpa por el disipado. Ya están esperando que yo voy a cualquier mitinario muerto, y después me sampa el disipado. Y me van a hacer la culpa. Entonces, ya, y ahora, entonces me quieren hacer pisar el palito también. Yo ya estoy experimentado. Mi gente ya está experimentada. Entonces, yo lamento que muchos dirigentes de una extrema, de una extrema ultra, porque siempre hay una relación más radical, siempre hay una situación más radical, o una posición más radical, estén haciendo comparsa con la derecha. Claro. Contra mi situación y contra mi mensaje. Pero mayor, pero usted no cree, así con cabeza fría, analizando políticamente la coyuntura de ayer, que sabiendo que la población que estaba ahí en ese momento resistiendo, y que pidía un líder, y que usted fue, y ellos pensaban que ellos, usted se iba a unir a esta lucha, a esta manifestación, porque la población quería esa meta. ¿Pero usted cree que no fue un error ir? Posiblemente fue un error, posiblemente fue un error, posiblemente fue un error hacer una conferencia de prensa en la plaza y la gente se aglomeró. Entonces, lo que yo quiero decir a usted es que es posible, porque en una conferencia de prensa uno tiene que dar respuestas racionales, porque los periodistas son gente pensante y te traen respuestas concretas. En un meeting, uno es más emotivo, yo lo he hecho. Entonces, lo que pasó, es que las respuestas racionales que yo estaba dando en un recinto cerrado para periodistas, y hay preguntas concretas, pongan una pregunta si mi opinión sobre Pedro Castillo y mi prisión con Pedro Castillo. Paradójicamente, la prisión más dragoniana que he tenido ha sido durante el partido presidencial de el partido con Pedro Castillo. Porque nadie hacía caso en el INPE y obviamente el cartelero era muy cansar de veros conmigo, estando Castillo de presidente. Además, él no me indultó, no cumplió su promesa. Es más, si se habla de tradiciones, bueno, los menocacerinos apoyamos su candidatura y nos mantuvieron presos y salió por pena cumplida. Y han salido hace menos de 100 días. Estamos haciendo todo este periculo y justamente hemos esclarecido los ojos a la población y justamente donde ha habido mayor protesta ante esta situación ha sido en los lugares donde el monocacerismo es más fuerte. Y hay monocaceristas ahorita en la vanguardia y están al lado de su pueblo. Entonces, somos consecuencias. Hay un sector que está en la plaza que eran los que piden la libertad de Pedro Castillo. Con lo cual, también estoy de acuerdo. Pero no todos. No todos. Bueno, yo estoy de acuerdo. Pero ¿sabes por qué? Porque, ¿por qué carajo no está preso Cusipi? ¿Por qué no está preso Cusipo? Que son unos cachalotes al lado del Castillo a los cuales todavía no tienen ninguna sentencia. Entonces, para mí, de la fiscalía ha habido hasta racismo contra él. Entonces, eso para mí, eso me duele, me enardese, porque yo también estuve preso con calumnias. Pocas preguntas en el probado y que fueron falsas en mi caso. Entonces, yo me solidarizo porque es injusto lo que está pasando con él, con su familia. Entonces, eso enerva. Por supuesto que enerva. Pero, vayamos al hecho político. Entonces, yo digo, el hecho político se resume en una cúmla entre la constitución del 179 y la constitución del 93. El alto mando de la Fuerza Armada ha inclinado la balanza. Ellos han apelado, entre comillas, al orden constitucional. Que las Fuerzas Armadas se suborrieron al orden constitucional. Lo cual es totalmente cierto. Pero hay que especificar a cuál constitución. A la de Montesinos o a la del año 79. Entonces, eso es lo que hay que esclarecer ideológicamente, políticamente. Eso es lo que hay que esclarecer. Claro. Pero, Mayor, mire, quiero terminar este tema del día de ayer, que quede claro. Yo lo he escuchado en su conferencia, creo como tres veces, lo he repetido en el video para lograr entender el mensaje. Usted mismo menciona, ¿no? El mensaje, la conferencia fue para el grupo de prensa. Sí. Para el grupo emotivo que estaba la población afuera. Cuando escuchaban por celular porque era la conferencia, indirecta. Prácticamente, tuvieron otra perspectiva. Yo lo he escuchado a usted cuando usted dice, ¿sabes qué? La competencia tiene que evaluarse a la presidenta de la república. A ver, yo puedo tener dos hipótesis. Que en Taurumala leyó el peruano y es lo que dice el peruano. Claro. Y además es lo que ha reconocido un presidente peruercita como Lula da Silva. Claro. Pero yo voy más allá de la lectura de lo que dice el peruano. Yo, al escuchar a Antaurumala que dice la compatriota Dina Valoarte, presidente de la república, yo digo, ¿qué pasó acá? Como dice la prensa mercenaria, Antaurumala ha reconocido a Dina Valoarte y se ha rodeado a Dina Valoarte. Otra hipótesis puede ser, que aquí puede ser más maquiavélico, que Antaurumala le está enviando un mensaje a la derecha y sabemos quién es la derecha, quién conforma esta derecha para podrirle la cabeza, para que la derecha piense ¿qué hay entre Antaurumala y Dina Valoarte? Si nosotros tenemos a Dina Valoarte ya, si nosotros la derecha tenemos a Dina Valoarte, ¿por qué Antaurumala está suavecito con Dina Valoarte? Puede ser que Antaurumala quiera romper esa y podrirle la cabeza a la derecha que Dina Valoarte está jugando el doble cachete. Porque todos sabemos que Dina Valoarte ya se inclinó a la derecha mayor. Todos queremos que haga respetar su ideología, sus principios porque ya viene de un partido de izquierda. Ella estuvo con Pedro Castillo. Pero cuando usted menciona eso yo puedo presumir que el mensaje del mayor fue directo a la mente psicológica de la derecha para que se espura y para que piense que Dina Valoarte lo que tiene aguantado. Es una interpretación que podría no me haya puesto a pensar en esa posible interpretación. Y yo pienso mayor yo pienso que ese mensaje le ha llegado que la derecha de este momento va a estar más moscada lo va a medir más a Dina Valoarte. Te digo ahorita estoy seguro que Dina Valoarte debe estar evaluando consensuadamente la actitud a tomar porque el país se está incendiando. Ya tiene su gobierno superior según el peruano empezó. A eso yo me refiero. A eso cuando lo dice el presidente porque yo me refiero a la gente militar y el reglamento. Es un hecho que salió en el peruano y hay gobiernos extranjeros que ya eran reconocidos con progresión. Entonces a eso me refería. Lo que yo creo que el público que estaba ahí querían escuchar era que manifestara con respecto a la liberación de Pedro Castillo y no toqué el texto. Es más y voy a ser sincero porque están las grabaciones yo he reconocido que moralmente es muy complicado defender a Pedro Castillo. Es la verdad. Claro lamentablemente es la realidad entonces hay que aceptar también las realidades yo no puedo cerrar los ojos porque ¿por qué lo digo? porque si tú eres líder porque era presidente era el hombre más importante en el país y estás liderando por tu cargo una opción nacional revolucionaria supuestamente más allá de tu incapacidad tú debes hacer play con toda sospecha de corrupción en ese aspecto más que nunca del lado revolucionario del lado contra revolucionario pueden ser unos malditos pero el lado revolucionario tiene que ser como dice el dicho como la mujer pensé hasta parecer y no solo para que pensar entonces a eso voy entonces es muy complicado defenderlo moralmente pero sí es un deber defenderlo políticamente a eso voy aquí quiero comentar algo más antes de ir a la segunda parte de lo que pasó el día de hoy Pedro Castillo tiene conocimiento cuando estaba en primera vuelta cuando nadie apostaba por Pedro Castillo él pidió apoyo él pidió apoyo a los enocaceristas él envió emisarios a región por región para pedir apoyo a los enocaceristas en primera vuelta cuando nadie lo conocía y los enocaceristas le apoyamos lo apoyamos en toda la región en primera y segunda vuelta llegó ese presidente una patada en el trasero y nos votó no solo eso también prometió dos veces palabra de maestro indultando claro y no me indultó yo he salido me he comido la carne y la peor carne le he tenido con él hoy en la marcha que veo en Lima no veo a los ronderos ¿se cuenta de esa por qué los ronderos no están ahí? porque Castillo también le metió una patada en el trasero a los ronderos que los apoyaron pero ahorita yo creo que más allá de eso acá lo que está en pugna y eso lo ha detonado la detención injusta de Pedro Castillo porque sí es injusta claro sí es injusta porque saltemos a todos por igual claro en eso ha habido racismo entonces ha detonado otros factores que se conjugan que están convergiendo en el mismo instante en el mismo lugar en el corazón de la conciencia del pueblo que son una constitución antinacional la bajato la vida repercute el efecto de la pandemia que nos desveló que el crecimiento económico era falso habíamos sido los gastos y el lumpen laboral venezolano que nos quita trabajo a un pueblo ya sin trabajo y encima nos asaltan eso ha provocado la inseguridad ciudadana la crisis etc. y encima el sabotaje de la derecha que hace que el dólar se dispare y la crisis económica no solamente es total es crisis económica social política moral la república de la bonita eso es lo provocaba entonces justamente con eso con todos los marchandes el pueblo que está marchando hay una diversidad de banderas en Chala es Sierra Congreso en el barrio chino en el barrio chino de Ica creo hay diferentes claro pero la plaza Martín es otro entonces es una indignación general estamos en un escenario en el cual el país ya como dice el miedo se acabó y el alto mando de las fuerzas armadas se ha inclinado la balanza se ha regido por la constitución de Fujimori Montesinos porque para ellos ese es el orden constitucional entonces eso es lo que no entendió Aníbal Torres por eso para mí Aníbal Torres tiene que dar explicaciones con respecto a los malos conceptos que le dio y faltó experiencia y política Aníbal nunca entendió la constitución en el 79 si pretende cerrar el congreso no lo van a cerrar con la constitución de Fujimori Montesinos interpretando algún articulado la solución y vas a cerrar con eso es con el artículo 307 de la constitución de Fujimori Montesinos los meses presos pero para eso tienes que tener a las fuerzas armadas en control y él no lo tenía no lo tenía y acá quiero decir que Barragán que fue el ministro que lo relacionaron conmigo nunca tuvo una relación conmigo usted que estuvo fue militar en actividad yo también soy soldado estaba también en el servicio militar pero mayor usted cree que el error de Pedro Castillo fue confiarse en las fuerzas armadas sabiendo sabiendo que los generales son cría de los inmigros montesinos de aquellos generales que se vendieron sabiendo que para que ellos obedezcan un ahorro y tienen que ponerle una mesa a millones de dinero Pedro Castillo tuvo una serie de errores es más es más creo que escasos haciados entre ese mar de errores que estuvo obviamente fueron las elecciones de su gabinete entonces y de su premio yo creo que Aníbal Torres si en un momento fue muy útil para Castillo en algún momento después fue un desmadre pero no tanto por su inclinación progresista eso que estoy de acuerdo sino porque no entendió como jurista que era lo mágico que es el último artículo de la sustitución de ese que viene que le da ya de legal el último es un versado el derecho le da la legalidad para cerrar el Congreso y meter preso a todos eso no lo entendió jamás nunca le dio la Constitución de 179 entonces uno de los motivos por los que le falla esta cierre de Congreso detendido por Castillo es que se ha sentido cerrar según el estipulado de la Constitución de 179 en vez de hacerlo según el estipulado de la Constitución de 179 Mayor pero ¿qué va a hacer qué pudo hacer Pedro Castillo si tenía en contra a las Fuerzas Armadas al Ministerio Público al Poder Judicial al Congreso a los grandes medios de comunicación del Capital entonces es que él no tenía autoridad él mismo no asumía su rol porque se sentía inseguro o miedo era muy básico como dice el congresista que dice en el Kukash muy básico y por eso él creía ciegamente en lo que le aconsejaba Aníbal Torres y Aníbal Torres que era la neurona reina en la política del país bueno él tenía la falla de no conocer la Constitución de 179 y todo su esquema ambiental constitucionalista político se recibe en función de la Constitución de Montesinos ahí no hay salida es un callejón de salida Moraleja y Pilo consema Castillo preso y Aníbal prófugo claro mayor el día de hoy el Perú está que se desangra a nivel de todas las regiones ojo que la prensa nacional no está informando la prensa nacional ya está ya se alineó a Dina Baluarte no menciones nada le cuento algo cuando Dina Baluarte asume la presidencia al otro día la prensa nacional mercenaria le hace una limpieza en los medios de comunicación ¿qué hacen? se van a los mercados a entrevistar y ponen la pregunta ¿qué hacen? señora ¿usted qué le pediría a la nueva presidenta de la República? no le preguntó si está bien o está mal lo que ha hecho la asumida le pregunta si ¿qué le pediría? o sea en una se va a la necesidad de la persona o sea que le han hecho una limpieza la población es sonza ¿qué se ha dado cuenta ya que la prensa ya está trabajando en el futuro? pero la derecha todavía está preocupada porque todavía la decisión final de Dina Baluarte todavía no hay un desenlace he visto las declaraciones pero también tampoco está muy seguro que digamos que el pueblo esté inclinando la balanza de lo que está pasando entonces por eso es que los enotas heristas estamos con la protesta del pueblo al lado de nuestro pueblo las banderas de la anabuela siguen vigentes yo expreso mi solidaridad con Castillo a pesar de que moralmente es complicado defenderlo pero políticamente sí ameritamos por defensa y yo sigo también víctima del juez judicial que es ahorita parte de la desgracia nacional entonces considero de que lo que pueda ahorita bajar la presión social es parte de nuestro reclamo y no es ahorita sino que ya sean adelanto de elecciones asamblea constituyente nuevo contrato social refundación republicana eso no lo hemos obligado para nada y quiero hacer una población cuando dicen adiós garantados nos están hablando de medio millón de reservistas para marzo primero o tres mañana yo no los tengo a la mano tengo la administración de los reservistas por eso me da un plazo porque soy estratega no voy a convocar a tres mil o cuatro mil para cerrar el congreso o tres mil o cuatro mil para caminar por la avenida Bancai y hacer una protesta pero no es la magnitud suficiente que se requiere acá estamos con una marcha como el tipo de los cuatro suyos y como no disponemos de financiamiento de soros un millón de dólares estamos haciendo justamente con nuestras giras y convocando a la población y eso me demora tiempo por eso hemos calculado el marzo pero estos acontecimientos de la de la despenestración injusta de Castillo bueno obviamente nos obliga a replantear los plazos entonces justamente en ese replanteamiento es que nos agarra esta situación y hemos ordenado que ya el enocercerismo se entere de lleno a las marchas y se convoque lo que ya está convocado es por eso que en el sur están viniendo la mayor cantidad de gente es por eso que en el sur es donde esta insurgencia democrática es donde está aflorando más a eso voy la derecha tiene el poder en la capital nada más ahí tiene la fuerza armada tiene su pregreso tiene la gente adinerada pero usted cree que las regiones tienen que llegar a la capital deben llegar porque si no llegan esto va a seguir así mayor en Andagüeyla ya hay de modos muertos en Custo está paralizado entonces lo único que puede aguantar esto y bajar los decibeles para entrar a un proceso porque la crisis no termina la crisis entra a un nuevo grado superior de gravedad entonces para que Dina Boluarte también por su integridad política digamoslo así su integridad moral ella debe honrar claro su promesa electoral honrar la lealtad que le debe a su ex jefe entonces ella debe en esta situación de estar decidiendo en la provincia de Andagüeyla en el barrio chino en Chala y en otros lugares heroicos ella debe evaluar si se inclina de lleno a la derecha o si se inclina de lleno al pueblo acá no hay media cinta entonces mi posición es seguir dándole la opción pues de todavía esperar hasta el último minuto la pelea y no entregarla o cerrarla y no le dan más opción que recubriarte en la derecha o también nos conviene que se preserve ella donde está o que es de general güeyla eso se tiene que pensar se tiene que evaluar más allá de la emotividad y marchar sobre el límite y cerrar el congreso que yo también quiero usted ha pensado usted ha pensado que si Dina Baluarte recapacita se acuerda que en principio es una opción y es una minoritaria y cierra el congreso usted piensa que la gente no lo va a apoyar no, no ella no va a cerrar el congreso ¿no va a hacer elecciones? lo que sí puede hacer es adelantar el proceso electoral entonces con eso baja los decibeles porque ella no va miren lo que está pasando ella no puede cerrar el congreso porque no tiene la fuerza para hacerlo no lo tiene no tiene la fuerza para hacerlo entonces le va a pasar lo mismo que Castillo ¿entiendes? entonces es que ahora si ella cae por X motivo o sea sale y renuncia al cargo va a subir Willy van a reiniciarse con más fuerza las protestas y Williams Montoya Piagra Cueto y toda esta derecha de Huila van a disponer que salga la fuerza armada y la policía a referencia abierta ahora bien para el comando van a pensarlo también porque tampoco es eso fácil no están dispuestos a aguantar una nueva condición de las guerras de futuro entonces también no está también digamos la cosa fácil para la derecha pero obviamente tampoco está para el sector ¿usted cree que todavía hay generales con convicción a su patria? o al dinero ¿hay generales o no? bueno como estén instituciones como tú me dijeras hay hay congresistas con convicción a su patria la derecha no lo va a dejar mire yo me acuerdo cuando yo hiciera mis servicios militares en el fuertorio rubio estaba ahí el general Rafael Hoyos el hijo ¿no? fue comandante de la 18ª brigada y ascendió a la comandancia del centro le tocaba ser comandante de general del ejército y se lo bajaron ¿y cómo se lo bajaron? con una denuncia en medio de comunicación por el simple hecho que había combustible porque era hijo de Rafael Hoyos Rubios o sea que la derecha no lo va a dejar pero además yo te digo una cosa el tren de general de Velasco fue una excepción después no hay pero tenía su general yo no creo que ahorita en el ejército haya un general digamos que se pase al lado del pueblo no creo que lo haya porque la selección del oficial es de tal manera que a la cumbre misma llegaron los más adictos al sistema o los más diseñosos entonces eso es la por eso Velasco es una excepción a la red ahora bien pero el artículo la tienen fácil a los que vuelven a la derecha porque el alto mando ya está curado ya han visto la experiencia de la comisión de la guerra y ahora puede haber otra comisión de la guerra si hay una represión abierta al pueblo entonces no es fácil ordenar ahora como antes usted cree que ahorita la única forma de acabar con esta crisis es que la población se haga respetar tome conciencia y llegue a la capital supuesto que sí otra forma no lo veo yo es la única manera de contrabalancear la inclinación del alto mando de las fuerzas armadas a favor del congreso de la derecha el pueblo marchando sobre Lima contrabalancea esa geopolítica social y eso puede inclinar la balanza y en ese aspecto es crucial reconocer que no se le puede cerrar no es posible cerrarle las puertas o combinarla sin abolarte a que se pliegue y a reacción porque yo veo de que lo que está pasando y ya estoy viendo las declaraciones del ejecutivo hasta hace dos días dijo de que esperaba gobernar hasta el 2026 hace dos días y está evaluando adelante la elección pero con los muertos que hay eso lo ha logrado el pueblo el pueblo le ha hecho retractarse pero mayor hay bajas como se llama sin muchas más victorias claro y me da lástima que son personas inocentes personas que han salido por supuesto que son inocentes por supuesto son luchadores sociales entonces yo digo la derecha protestó mucho con Inti Brian porque murieron por los andamorios ahí no existe mayor ¿qué pasa si la derecha ordena detener capturar apresar Antávora Humana y lo digo ¿sabes por qué de mayor? porque yo me doy cuenta que para la derecha no hay normas la derecha que saca el cara por su constitución ellos mismos lo vulneran lo violan la constitución creo que es la constitución más violada que hay entonces la derecha esa derecha que yo he visto hasta el día de hoy no tiene compasión con el contrincante la derecha cuando quiere arrasar te hace polvo y lo están agachando con Pedro Castillo ¿qué pasa si logran detener a Antávora Humana por cualquier delito? te inventan flagrancia mayor hay un peligro ante eso ¿por qué? porque en el Perú todavía no vemos otro líder de la magnitud en el cual usted está en el lugar no tenemos líder señor Antávora ¿qué va a pasar si usted la derecha lo mete presa? bueno intención es ahí es más ya hay una denuncia y hace una cartón más avanzada que la de Pedro Castillo por su caso ¿no? por sedición claro eso ya está en vigencia por sedición es público es una noticia pública y además tenemos ya el TikTok que ha sido viral la reunión viral tomando atribuyéndome ya las tomas de comisarías y justamente yo justamente se ha dado en Andahuayla y Andahuayla fue un pueblo rebelde desde antes de Andahuayla han que yo tomé la comisaría bueno no lo han tomado no lo han tomado ¿no? bueno pero a lo que voy es justamente esto es lo que tiene que inclinar la balanza porque viene hacer reflexionar a Poluarte es que esto recién está empezando ¿por qué? el detonante el catalizador ha sido la prisión injusta de Pedro Castillo a eso se han sumado otras banderas más fuertes más contundentes como son la Asamblea Constituyente claro porque eso le tiembla a la derecha referéndum a la Asamblea Constituyente a eso le tiembla a la derecha cierra el Congreso porque si cayó el Ejecutivo de manera ilegal pues en el Congreso este es un Congreso de facto y de creación despreciable de facto que debe cerrar entonces lo único que queda o sea y también el problema de factores porque ya te dije que el gobierno Medina, Boluart tenía castigo que aquí el monstruo que no pudo ¿de qué hora no era? desde hace hora es un problema también para el movimiento revolucionario el movimiento revolucionario tiene que encontrar el Waster Clay intachable la corrupción ni siquiera la sospecha entonces yo te digo si Pedro Castillo hubiera sido hay que reconocerlo si hubiera sido realmente inocente porque no tiene sentencia todas son acusaciones si sería realmente inocente muchas veces Pedro Castillo a una conferencia de prensa con todas las televisores enemigos y en 10 minutos me elusco me elusco demuestro que soy inocente no lo hizo él sabrá porque no lo hizo pero a eso voy pero políticamente lo que significa que por vez primera desde Velasco el ejecutivo está en manos de una representación por lo menos electoral que ha llegado por un movimiento de izquierda que plantea hasta no le da constituyente un medio contrato nacional porque es una bandera desde el Perú no solo desde la izquierda también desde el nacionalismo desde el monstruo que esa persona que personificaba esa esperanza haya decepcionado esa es la tragedia entonces a mí que vengo de tantas rebeliones que he hecho prisión y hago notar esto obviamente el sector es el sector también del pueblo que son me imagino castillistas que quieren la libertad de su vida obviamente ellos querían escuchar y obviamente ellos interpretan una tradición de Boluart ¿por qué? porque tiene obviamente una perspectiva más sesgada pero yo tengo que ver el largo el dos que no el largo entonces yo me voy a lo más estratégico lo veo más político usted mayor pero por eso yo no puedo a veces el líder no te puede dejarse por la inmotividad de la masa a veces el líder tiene también el deber de hacer el deber como dijía que es lo que apunta el horizonte a veces las masas desbordan al líder entonces estamos viendo quizá yo me expresé mal también yo reconozco y si hay que pedir disculpas ante el pueblo o ante la diligencia de este sector obviamente lo hago porque también yo no creo que ellos sean antipatriotas yo también considero que los que pintan eran lo mejor para el país claro entonces yo pienso que eso hay que aclararlo porque en el calor de la lucha se dan esas cosas falta mucho falta mucho para digamos llegar a un gobierno nacionalista un gobierno popular y patriota que tiene que pasar a varias escalas hay ganas elecciones ganas elecciones asamblea constituyente es un largo periodo si viene a evaluarte convoca nuevas elecciones presidenciales generales será de medio año aproximadamente o un año lo más probable el mayor autor malo aun mala perdón va a poder postular porque creo que el esocatrimbo aún no tiene un partido no lo tenemos todavía pero en enero lo vamos a tener el problema es que a mí me están haciendo una ley con nombre propio que todavía sigue ahí en la comisión que así en cualquier momento la meten a la agenda y nuestro amigo general william que nos quiere tanto a los hemocaceristas lo va a meter en la agenda con tal que ellos no postulen si eso pasa bueno ese fue el motivo inicial por la mano tienen el poder para hacerlo lógico también tenemos que movilizar nuestra gente pero también antes que eso me preocupa en armar el frente patrócico porque el hemocacerismo está convocando y hemos tenido ya articulando con otras organizaciones sociales y gremiales la construcción de este frente porque esa va a ser la herramienta electoral para enfrentar a la derecha claro mayor le quiero hacer una pregunta que poco se han dado cuenta pero en este caso yo siempre veo ese problema que ha pasado en diferentes líderes a nivel mundial Antauro Mala es un líder a nivel nacional pero por equis motivo le pasa algo a Antauro ¿quién queda? hay que pero alguien con el perfil con la convicción muchos no dejan mayor y no quiero nombrar a un expresidente que falleció porque después la derecha puede capitalizar eso cortar editar pero muchos líderes que son bueno en el periodo de los casos asesinados fallecidos no dejan a un a un prospecto que le sigue el camino ¿el hemocacerismo está preparando a alguien o hay alguien que... bueno estamos en la formación de cuadros es complicado porque yo estuve aislado en la policía yo nunca convertí policía con mis reservistas me estuvieron siempre aislado entonces obviamente pero también hay cuadros políticos poco a poco se van a dar a conocer ante la población y obviamente lo que usted dice es cierto la forja de un líder nacional no se saca la mesa de la mano son décadas hay líderes que se olvidan ese punto y lo dejan y cuando no están todo acaba es un punto muy importante mayor para terminar bueno su mayoría están conmigo un montón de preguntas de más de 3.000 seguidores mayor para terminar ¿qué va a pasar con el futuro de Antagro Mala en estos días? ¿qué va a ser? ¿a dónde va a ir? bueno yo voy a primero estamos haciendo un pronunciamiento del Frente Patróptico para el día de mañana o pasado mañana más tarde estamos evaluando la posición nuestra ante el nuevo gabinete y ahora ha sido una posición más elaborada con respecto a la situación del país voy a aprender una marcha al sur nuevamente empezando por Madre de Dios entonces el día miércoles o jueves el jueves están llegando a Madre de Dios y ahí vamos a hacer unas actividades políticas también claro bueno como ustedes ha sido el mayor Antagro Humala Tazo líder hipnocacerista ha hecho cosas muy puntuales muy interesantes sobre todo con la coyuntura que pasó ayer hoy la coyuntura es totalmente distinta ya uno ya la mente cambia y toma diferentes acciones a tomar mayor sus palabras finales a la población no solamente de Chinchero también a nivel nacional que está en estos momentos en la plataforma Chinchero su palabra final y de aliento a este pueblo que está resistiendo en estos momentos prácticamente una masacre por parte de la derecha bueno a los pueblos peruanos felicitarlos por esta actitud tan patriótica y bueno hacerle yo siempre hago mención porque los pueblos peruanos no es que se le recorrer nada es un pueblo muy combativo pero hago mención la historia nos enseña que todas las conquistas sociales que se han logrado en nuestro milenario pueblo se han logrado con lucha y no con pareremetros de Ave María entonces lo que está sucediendo en el Perú es un cambio de república en este aspecto mi solidaridad con las heroicas víctimas de Andahuaybas y con la lucha de nuestro país en refundar la república y en cerrar este congreso ilegítimo y de tal muchas gracias bueno entonces ha sido el mayor Antávrumala no se olviden a la población de Perú está en juego en estos momentos el voto que todo ciudadano tiene para elegir su presidente hoy hoy señores quien elige el presidente de la república no es el pueblo hoy quien elige el presidente son los 130 congresistas aliados de las fuerzas armadas y de los medios de prensa y de una familia millonaria que maneja el Perú a su antojo ahí tenemos que tener presente o ese es el tema de fondo que nos han quitado el derecho a elegir al presidente de la república hoy voy a repetir quien elige el presidente de la república son 130 congresistas con ustedes hasta otra oportunidad nos vemos muy bien